Bueno, voy a hacer un comentario y no quiero que lo borres, no quiero que lo borres, porque el trabajo no lo hice yo, el trabajo lo hicimos muchos. El objetivo fue, como lo comentamos el día miércoles, hacer algo por el gremio, hacer algo por la zona, porque la zona vive de esto en su mayoría, de la porcicultura. Los porcicultores de la zona de Los Altos tienen una participación de más del 75% en la producción de carne de cerdo de Jalisco, estado que a su vez en 2018 aportó 21% del total que México produjo en este sector. Con estos dos datos, automáticamente se entiende la importancia que tienen los médicos veterinarios responsables de la sanidad en las explotaciones de la zona, aglutinados en su mayoría en la AMBECA. Con más de 20 horas de conferencias especializadas y ponentes de diversos países, el 25º ciclo de conferencias AMBECA convocó a médicos, productores, estudiantes y personal de la industria, quienes en esta ocasión rompieron récord de asistencia. Antes eran reuniones de 20 personas, ahora estamos hablando de reuniones de 2.000 registrados, tenemos alrededor de 1.850, 1.900 personas, récord comparado con los años anteriores. La temática que abarcó este foro especializado fue, entre otros tópicos, la salud intestinal en la nutrición, enfermedades respiratorias, el crecimiento y desempeño de los lechones, bioseguridad. Y tratamos también de hablar de los pilares de la producción, el recurso humano es fundamental. Y claro, la peste porcina africana. Y hablamos de enfermedades exóticas porque siempre vamos a estar en riesgo de una enfermedad de este tipo, no de una pandemia. Hace 10 años Rusia no tenía PPA y ahora sí, entonces uno no puede descartar una posible entrada del virus, hay que estar preparado. Con la participación de diferentes empresas como son los laboratorios, las firmas de nutrición, de equipamiento, de alimentos balanceados, bioseguridad y de genética. El ampliar más, el crecer más, el buscar otro lugar donde hacer el evento, va también relacionado con la necesidad de todos, de la industria, de los congresistas, de la gente que participa en el evento. La edición de este ciclo de conferencias, además de reconocer al médico José Guadalupe Gómez con el jabalí plateado, permitió al presidente de la AMBECAJ aplaudir el trabajo en equipo que se realizó durante los tres días que duró el evento y anticipar que lo que se haga el próximo año será mejor a lo vivido en este vigésimo quinto aniversario. Esperamos que lo que no estuvo bien el siguiente año sea mejor y lo que estuvo bien el siguiente año sea excelente. Amigos de Porcicultura.com los dejamos con la invitación expresa del presidente de la mesa directiva, quien convocó a todo el gremio de médicos veterinarios especialistas en cerdos a vivir la experiencia de asistir a este ciclo de conferencias de la AMBECAJ haciendo historia y desafiando el futuro. Nos vemos en 2020. Sin duda están todos invitados, el que no conozca AMBECAJ atrévase a darse una vuelta, es un buen espacio de negocio y pues bienvenidos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!